Este video puede contener violencia ¡Johan, cuidado! ¡Vamos, escorpión! Mortal Kombat en la vida real Ahora sí, todo está listo para el día de campo Adoro la naturaleza ¿Es tan... natural? Lo sé, el mundo es mi baño Odio esto, es muy aburrido Podría estar en casa jugando Mortal Kombat y venciendo a Sub-Zero ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sí, Johan, eso es ridículo Nadie vence a Sub-Zero ¿Qué? No, no deberías estar pensando en videojuegos, Johan Deberíamos disfrutar este bello día No todo es Mortal Kombat No lo sé, Mike Desearía que Mortal Kombat fuera real Todo sería más fácil haciendo combos para sobrevivir ¡Chicos! ¿Qué está pasando? ¡Johan, ¿qué hiciste? Tengo un mal presentimiento, chicos ¡No puedo detenerlo! ¡Maldita sea, Johan, apágalo! ¡No puedo! ¡Ni siquiera tiene baterías! ¡Pedí quedarme en casa a cocinar galletitas! ¡Santa cachucha! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Diablos... ¡Es... ¡Es... ¡Es Sub-Zero! ¡Santo cielo, Johan! ¡Y Mocasta Sub-Zero! ¡Chicos! ¡Creo que no se ve muy contento! ¡Zahid! ¡Uy, eso debió doler! ¡Zahid! ¿Estás bien? ¡Zahid, ¿estás bien? ¡Chicos, corran! ¡Ah! ¡El Sub-Zero es real! ¡El Sub-Zero es real! ¡Vamos! ¡Por allá! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Creo que lo perdimos! ¡No puedo creer que Johan haya invocado a Sub-Zero! ¡A la próxima invoca a Kirby o alguien que no quiera matarnos! ¡No podremos ocultarnos por mucho tiempo! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Demonios! ¡Soy muy hermoso para morir! ¡Se los dije! ¡Nadie vence a Sub-Zero! ¡Te equivocas, Zahid! ¡Conozco a alguien que puede vencerlo! ¡Estás hablando de... ¡Sí! ¡De Scorpion! ¡Trajiste otro control al bosque! ¡Sí! ¡Es por si alguien se quería unir a la partida! ¡Johan! ¡Haz algo! ¡Ahora! ¡Ah, sí! ¡Es hora de... ¡Mortal Kombat! ¡Es hora de jugar! ¡Guau! ¿Dónde estamos? ¡Chicos! ¡Miren! ¡Es Scorpion! ¡Scorpion! 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 ¡Creo que puedo controlarlo! ¡Guau! ¡Eso sí que es genial! ¡Miren! ¡Van a enfrentarse! ¡Ground 1! ¡Miren esas letras 3D, chicos! ¡Tienes que defenderte! ¡Haz algo! ¡Presiona todos los botones a lo loco! ¡Tranquilo! ¡Lo tengo todo bajo control! ¡Es muy fuerte! ¡No quiero morir, Johan! ¡Necesitas un buen combo! ¡Quiero morir! ¡No! ¡Scorpion! ¡Lo hiciste! ¡Lo derrotaste! ¡No, Zahid! ¡Eso solo fue el primer round! ¿Qué? ¿Primer round? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Otra vez! Ahora, ¿Dónde estamos! ¡Parece que estamos cambiando de escenario por cada round! ¡Oigan! ¡Ahí están! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Parece que no le gustó perder el primer round! ¡Está muy molesto! ¡Vamos, Johan! ¡Pégale en sus partes! ¡No puedo! ¡Es muy poderoso! ¡Scorpion se está quedando sin resistencia! ¡Johan! ¡Si no haces algo, Sub-Zero nos va a romper la mandarina en gajos! ¡Johan! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora está venciéndome! Sub-Zero wins. ¡Oh, no! ¡Perdimos! ¿Eso qué significa? ¿Viene por nosotros? ¿Este es el último round? Sí, Johan y Scorpion deben vencer a Sub-Zero o este será el fin. ¡Demonios! ¡Se los dije antes! ¡Nadie vence a Sub-Zero! ¡Yo lo haré! ¡Vamos, Scorpion! ¡Tenemos que vencerlo! ¡Johan! ¡Puedes hacerlo! ¡Oh, no! ¡Nos está haciendo un combo! ¡Debes resistirlo! ¡Oh! ¡No esta vez! ¡Lo está logrando! ¡Parece que Sub-Zero se está agotando! ¡Es ahora o nunca! ¡Nunca! ¡Es ahora del Fatality! ¡Sí! ¡Lo logramos! Es hora de volver a casa Siempre supe que podrías vencer a Sub-Zero ¡Mi mochila! Parece que regresamos Todo volvió a la normalidad ¿Saben? Creo que después de todo esto No me vendría mal una pausa para los videojuegos Chicos, lamento interrumpir Pero creo que alguien vino con nosotros ¡Escorpión! ¡Escorpión! Johan, dime que tú lo controlas Creo que deberíamos ¡Correr! ¡Suscríbete para más Mortal Kombat! ¡Wadamigas, ¿cómo están? ¡Esperamos que les haya encantado el video en el día de hoy Porque a nosotros nos encantó hacerlo! ¡Fuimos de Mortal Kombat! Ya saben que si les gustó el video Y quieren más videos de Mortal Kombat Dejen su like ahí abajo Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Les recuerdo dejar un bonito comentario aquí abajo Para aparecer en el siguiente video Síganos en nuestras redes sociales Como TikTok e Instagram Que estarán apareciendo por aquí Síganos, síganos Para ver más contenido de Changovision Agradecemos a los miembros del canal Banana Diamante ¡Muchas gracias por patrocinar estos videos! ¡Gracias, amigos! Y a todos los miembros del canal que tienen material extra Como los bloopers de este video ¡Vayan a ver los bloopers de este video! ¡Wow! Les recordamos que tenemos canales secundarios Como lo es Chango Play Donde estuvimos jugando videojuegos locos Con nuestro amigo Ale El canal de Mike Murcia Donde podrán ver resúmenes de películas Y mucho contenido Como detrás de cámaras de Changovision ¡Sí, sí! ¡Váyanla a verlo! Y el canal de Zaid Córdoba Donde estaremos subiendo más cosas Como cómo hacemos armas Cómo hacemos cosas aquí Cosas locas ¡Hell yeah! Y también no se olviden de seguir nuestro podcast Bananas al aire ¡Bananas al aire! Porque ahí subimos nuestros secretos Hace poco Mike dijo que vomitó en una alberca ¡Ahora Mike! ¡Finish it! ¡Los amamos! ¡Bye! ¡Suscríbete!